Buenas tardes, vecinos y vecinas. Nos encontramos en nuestra sede social, ubicada en Santa Martina 4007, donde tenemos un bazar solidario con aporte voluntario, ¿cierto?, para ir en ayuda de la familia de nuestra delegada, la señora Ana Álvarez, quienes lo perdieron todo en este incendio de Valparaíso. Y tiene, cuéntame, señora Anita, ¿tiene de todo, veo? ¿De todo, de todo, de todo? Sí, hay de todo, blujines, carteras, hay ropa de dama, de varón, zapatos, zapatitos de verano, todo aporte voluntario. ¿Desde cuánto? De 100 pesos. Desde los 100 pesos, todo sirve. Sí. ¿Y va a estar aquí hasta cuándo? Hasta el viernes. Hasta el viernes, ¿de qué hora hasta qué hora? De las 5 hasta las 8. Ya. Ya, mi amor, ven. Y adentro estamos con la señora Anita Solís, no, Silva, que nos está enseñando a hacer galletitas de cuáquer. Ya, esto es los miércoles, todos los miércoles nos reunimos en sede y nos enseñan a hacer algo alguna vecina. Si usted sabe hacer algo y nos quiere enseñar, bienvenida a su sede social. Y acá en la cocina están haciendo sopaipillitas. ¿A cómo es la sopaipillitas? A 500 pesos. A 500 pesos. Vamos a enfocar ahí las sopaipillitas. Como ven, todo pasando acá en la sede social, con venta de un bazar solidario, sopaipillitas muy ricas. Chiquilla, necesito prender el horno. ¿Quién sabe prender el horno, por favor? ¿Cuál horno? ¿El industrial? ¿Cuál van a usar? Ya, pero también hay que caer el socalón. Así que ya saben, invitados los vecinos y las vecinas, todos los días, hasta el día viernes, desde las 17 horas, vamos a estar acá, con venta de bazar solidario, con sopaipillitas. Y los días miércoles, día de atención en sede, donde usted pueda hacer caso a sus trámites, también se va a estar enseñando lo que las vecinas nos quieran enseñar.